La mente humana es un gran misterio del que apenas hemos conseguido arañar la superficie. Hay innumerables cosas que no entendemos sobre ella y entre estas cosas flotan numerosas preguntas sobre por qué dormimos y por qué soñamos. Aquí nos adentramos en los reinos subconscientes de la psique humana que suelen acechar bajo la superficie de nuestra vida de vigilia. Pero ¿qué ocurre cuando estos misterios salen a la superficie? ¿Qué ocurre cuando el reino desconocido del abismo de la mente humana sale a flote? En su forma más extrema parece que puede terminar con algunas consecuencias nefastas. Y aquí vamos a ver el caso de un hombre que asesinó a su esposa bastante viciosamente en un estado de lo que él describe como sonambulismo. Y así comenzaría el muy extraño caso que se ha denominado el asesino sonámbulo. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo caso. El 16 de enero de 1997 comenzó como un día cualquiera para Scott Falater, residente en Phoenix, Arizona. Fue a trabajar a su puesto de ingeniero eléctrico en Motorola. Volvió a casa. Cenó tranquilamente con su mujer, Yamila, y sus dos hijos. Y a las 9 de la noche salió a intentar arreglar el filtro de la piscina de su patio. Cuando volvió a entrar, su mujer estaba dormida en el sofá. Le dio un beso de buenas noches y se acostó. Y hasta ahí todo normal. Sin embargo, cuando Scott se despertó de nuevo, estaba de pie en lo alto de sus escaleras en pijama. Con un policía apuntándole con un arma, su mujer muerta, y supuestamente sin saber por qué estaba pasando todo esto. De hecho, parecía estar tan despistado y asustado como cualquier otro. Cuando la policía investigó la escena, esta era espantosa. Yamila Falater había sido apuñalada despiadadamente 44 veces con un cuchillo y luego se había ahogado en la piscina. De hecho, su cuerpo ensangrentado había sido encontrado revolcándose en la piscina. En una macabra escena que a uno de los agentes le recordó un ataque de tiburón. La policía acudió a la casa después de que un vecino se quejara de haber oído gritos de la mujer. Y al interrogar a uno de los vecinos, se enteraron de que Scott había arrastrado a una mujer incapacitada hasta la piscina y le sujetó la cabeza bajo el agua, tras lo cual se le pudo ver caminando por la casa, apagando y encendiendo luces y retorciéndose las manos. El arma homicida y las ropas ensangrentadas se encontraron escondidas en una bolsa de basura en el hueco de la rueda de repuesto del coche familiar. Y durante todo este tiempo, los hijos de los Falater, de 12 y 15 años, habían estado durmiendo en la casa. Era obvio que Scott había asesinado a su esposa a sangre fría, pero el hombre parecía confundido en cuanto a lo que estaba sucediendo y negaba tener ningún recuerdo de tal cosa. Parecía que estaba completamente desconcertado por todo ello, y dijo lo siguiente. Estaba realmente agotado y me quedé dormido en la cama. Supongo que fue entre las 9.30 y 10 pm. Recuerdo que me desperté en ropa interior en el suelo. Y lo siguiente que recuerdo es haber oído a la gente gritar y a los perros ladrar. Supuse que me había vuelto loco o que algo en mi cabeza se había roto. Al principio estaba desesperadamente confundido. No paraba de preguntar, ¿qué está pasando? Lo único que hacían era gritar, agáchate, cállate. No parecía real. No estoy seguro de haber sido 100% coherente mientras estaba sentado en el coche de policía. No estoy seguro de que incluso, hasta que llegué a la comisaría, estuviera 100% convencido de que Sharon estaba muerta. Según Scott, tenía un historial de sonambulismo y debió hacerlo mientras era sonámbulo. Una excusa que no impidió que la policía lo detuviera en el acto. Pero él se aferraba tenazmente a su extraña historia. A su versión de los hechos, hay que añadir que la familia, los amigos y los vecinos describían a los Fálater como una familia feliz, que nunca habían oído hablar de ningún problema importante ni discusiones entre ellos, y que la pareja también había sido miembro activo de la comunidad y había participado en la sección local de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De hecho, la policía no pudo encontrar ningún motivo plausible para un crimen tan atroz. Y mientras tanto, a medida que se acercaba al juicio, el caso estaba arrasando en Phoenix. Un asesinato de tan alto perfil y tan horripilante, más la improbable coartada del sonambulismo, lo estaban convirtiendo en un circo mediático. Y cuando llegó al juicio, todas las miradas estaban puestas en cómo se desarrollaría. En el juicio, Scott siguió insistiendo en que había estado sonámbulo y que no recordaba lo que había sucedido. Y su defensa se apresuró a subrayar que no tenía ningún motivo y que había sido un hombre de familia feliz, sin antecedentes de violencia o agitación con su esposa. Su familia también subió al estrado para testificar que Scott tenía un largo historial de incidentes de sonambulismo y terrores nocturnos, algunos de los cuales habían sido algo violentos y que nunca había recordado el despertar. Incluso sus compañeros de celda, durante su encarcelamiento, afirmaron que habían presenciado a Scott deambulando mientras era sonámbulo en esa celda. El equipo de la defensa también recurrió a expertos en sueño, que postularon que era posible que el crimen se hubiese cometido en estado de sonambulismo, agravado por el estrés, el exceso de trabajo y la falta de sueño en los días anteriores, y que podría haber matado a su mujer tras verla como una amenaza en alguna pesadilla no recordada o cuando ella había intentado despertarle. Laurie Ledley, uno de los mejores expertos en sueño de la zona de Phoenix, ha vuelto a analizar el caso en años posteriores y ha dicho lo siguiente sobre esta posibilidad. Sería muy difícil despertar a alguien mientras está sonámbulo porque está en un estado de sueño muy profundo. En la parasomnia, como el sonambulismo, no recuerdas lo que haces mientras estás en ese estado. Cuando escuchas 44 veces algo, piensas, ¿cómo no se va a despertar? ¿No despertaría eso a alguien? Estoy de acuerdo en que debería, porque los movimientos son muy intencionados, ¿no? 44 puñaladas, sí. Pero también te preguntas qué estará pasando en esa mente inconsciente de la que no tenemos idea de lo que realmente está pasando. Creo que podría ocurrir. Aunque el momento de todos esos acontecimientos y que alguien esté en un profundo estado de sueño a lo largo de todos ellos, personalmente lo veo muy improbable. Siento que tal vez pudo haber despertado y entrado en pánico, y luego esconderlo todo. No creo que estuviese dormido todo ese tiempo. Por su parte, la acusación también se centró en la rareza de que el agua y los gritos no le hubiesen despertado, así como en el hecho de que todo el asunto, incluido el cuidadosamente ocultamiento de la ropa ensangrentada y el arma homicida en el coche, además del cambio de ropa, eran demasiado complejos para hacer sonambulismo. Lo que apunta a la mayor posibilidad de que no hubiese estado dormido en absoluto y que esto hubiese sido meticulosamente planeado. Al final, el jurado estuvo de acuerdo y Scott tuvo la suerte de no ser condenado a muerte, sino a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por su parte, aunque Scott acepta que mató a su mujer, sigue manteniendo que no recuerda haberlo hecho y que era sonámbulo en ese momento. Curiosamente, el suyo no es el único caso en el que supuestamente ha ocurrido esto, e incluso existe un término para ello, sonambulismo homicida. Es una postura rara para la defensa, muy difícil de probar, y suele acabar exactamente como se sospecha, normalmente sin éxito, pero a veces funciona. Por ejemplo, en 1987 se produjo el caso de Kenneth Parks, que utilizó de forma similar la defensa del sonambulismo en el asesinato de su esposa y fue absuelto. ¿Es eso lo que realmente ocurrió con Scott Falater? Sus amigos y familiares parecen pensar que sí, pero nadie más puede creerlo. Scott languidece en la cárcel arrepentido y lamentado de lo sucedido, pero manteniendo su extraña historia. ¿Fue esto un producto de la misteriosa mente humana y el resultado del poco comprendido dominio del sueño? ¿O fue simplemente un asesinato a sangre fría? Al día de hoy nadie lo sabe, y es probable que así siga durante algún tiempo. Espero les haya interesado este caso, y si fue así, lo puedes apoyar suscribiéndote o dándole like. Si querés apoyarlo un poco más, me ayuda un montón que lo compartas. Es todo por hoy, hasta el próximo caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!